¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, en realidad el ciclo lectivo, comenzó el ciclo lectivo, no empezaron las clases todavía. Empezó el seminario del oficio de enseñar, que se llama, que es el cursillo de ingreso que están haciendo los chicos de primer año. Tenemos 95 en primer año inscriptos, de los cuales empezamos a llamar por lista de espera, porque estaban anotados los chicos, tenían un plazo para anotarse. Entonces, hicimos un procedimiento bastante puntual, porque cuando vimos que de los que se habían inscrito por sistema, por el ciudadano digital, no asistían, los empezamos a llamar por teléfono uno por uno, y algunos que nos confirmaban que no iban a venir, ahí automáticamente íbamos llamando por lista de espera, por orden. En realidad las clases, para todos los cursos, comienzan el 16 de marzo, y ahora tenemos simultáneamente lo que son coloquios, exámenes y cursillos de ingreso. ¿Hay cupo para el ingreso? Y nos estamos manejando, o sea, nos dieron un cupo y lo regulamos con la lista de espera. Eran 90 alumnos, de 90, entre 95, con la posibilidad de que tengamos la apertura nuevamente de la división de primer año, de segundo, y por primera vez, lo mismo que dije el año pasado, de segundo año, por primera vez en los 30 años de profesorado, tener una división de tercero ahora. Bien, profe, ¿y la procedencia de estos chicos? Hay de toda la zona, mayormente son de la zona norte, digamos, y tenemos algunos que vienen del sur, tenemos un par de chicos como siempre, siempre aparecen estos casos aislados de un chico de Río Grande, no recuerdo bien las localidades lejanas de otros, pero sí de la zona de Jesús María, Colonia Carolla, San Francisco del Chañal, Jesús María, Villa de Totoral, Cruz del Eje, Quilino, Mancilla, del Bañado, de Cerro Colorado, de Rayo Cortado, viene de Capilla de Citón también, y no me acuerdo, de Cañada de Luque, creo que hay un par también, o sea que, lo que sí, hemos visto que, a diferencia de otro año, tenemos una gran afluencia de chicos de acá de Dianfune, hay por lo menos unos 20, 25 chicos que son de acá de Dianfune, cosa que no se veía, o yo por los años que hace que estoy acá, que no recuerdo. ¿Y cómo está, por último, profe, la estadística en cuanto a ingreso y egreso, promoción? Sí, bueno, ese es el tema, no logramos estas formas de estudiar de los chicos, no logramos que se pongan las pilas de que cuando empiezan los mismos que empiezan el primer año, lleguen a cuarto año como alumnos puros de esos cursos, en el camino van quedando muchos que van recursando, después se les dificulta por la superposición de horario, cuando tiene que hacer materia de un curso o del otro, y ahí se va extendiendo. Entonces, de 60 que ingresan, se reciben 20, 25, en un plazo de dos años de diferencia de haber iniciado. Siempre hay una merma importante, mucho es curiosidad, eso hay que reconocerlo, mucho es curiosidad, que cuando llegan las vacaciones de julio, viene la primera deserción, ahí hay un 20%, por ejemplo, que ya deja porque considera que no le gusta, que lo ha hecho porque pensaba que era otra cosa, hay muchos chicos que vienen porque les gustan los deportes y se piensa que el profesor de educación física en su momento, en la carrera de formación, es la pelotita de fútbol, la pelotita de básquet, no es así, hay mucha teoría, y bueno, por ahí no les gusta, hay un montón de factores. Pero los factores económicos pienso que son los que menos traban la carrera de los chicos. Bueno, profe, buen año para todo el cuerpo docente, y que se puedan cumplir los objetivos trazados desde el punto de vista pedagógico. Sí, sí, estamos con muchas expectativas, ustedes vieron que hace unos 6 meses han tenido una conversación con un empresario de la zona que tiene ideas de invertir en esto, y probablemente tengamos en un tiempo no muy lejano un nuevo profesor de educación física, este tercer año B que por primera vez vamos a tener, eso habla a las claras de que estamos creciendo, de que se está sumando la gente, y bueno, tenemos el plantel docente para formarlo, con mucha riqueza de docentes, y tratamos de hacer lo mejor posible para que estos chicos lleguen a buen término.